¿Qué son que ganas? ¿Qué es el Ingeniería? ¿Verdad? ¿Sacaron a guerra? ¡Gyan! 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 A ver, por acá ¿Cómo te llamas? De México Gerardo, de México ¿De México? Sí, y también me dejó mi papá, güey ¡No! ¡Tanque! ¡Abrazo! ¡Abrazo, perra no perdí! ¡No, ya! Hermano, quiero que me votes tu gá ¿Vale? A la cuenta de tres ¡Tres, dos, uno! ¡Bótame tu gá! ¡GAAA! ¡GAAA! ¡Vamos, carajo, mierda! Ya, este sí me gustó, tú te vayas dentro A ver, seguimos, por acá hay más people, estamos mirando Ya te vía ¡Quiero que me botes tu GAA! ¡GAAA! ¡La p***a fama! ¡La p***a fama, GAA! ¡Todos vean! ¡No puede ser! Ya, este está más o menos, está más o menos Vamos, seis ¡Uy! ¿Sí? ¿Está mal? ¡Uy, ya! ¡Muchas gracias! ¿Una fotito? ¿Una de ahí? Ya, ponte, ponte ¡Estoy pedido! ¡Ya, agarren, agarren su dedo de espuma, agarren su dedo de espuma! ¡Es dedo nomás, no se lo metan cochinas! ¡Ya, quiero que voten su GAA todos! ¡A la cuenta de una! ¡Dos! ¡Tres! ¡GAAA! ¡GAAA! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo los amo? Sería un globo a todos, pero no se puede ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya, me falta uno, ¿cómo te llamas? ¡Rencito! ¡Rencito! ¡Claro, patito! ¡Rencito! ¡Claro, patito! ¡Claro, patito! ¡Pbootodos! ¡Arren un papito! ¡Por si acaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaa! ¡Kivé! ¡Sag filter! ¡Sag filter! ¡De Jet Trumpon! ¡Na ens, georg sortir! ¡Si, Srunkon! ¡El voto, el voto, el voto, el voto! Hermano, eres un digno concursante, me gusta, me gusta. Votame tu terrible y delicioso... ¡Gaaaaaaaaaaa! ¡Mete, dale! ¡F, F, F! ...mete, no, mato. ¡ treatment! ¡Está bien! ¡Mete, de México, de México! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete, métete, métete, métete! ¡F, F, 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 F! ¡S, F! Muchas gracias hermano Ya Nadie ha ganado No Va a ser premio para todos Gracias por concursar hermanitos Pónganse en fila acá los que han participado Ahí está Ya saben gentecita Registrarse en Ribery con el código Loloquín Mayor Quiero que le dé un saludito a mi primo Que hoy cumpleaños pero no ha podido venir Jean-Pierre Carguancho hermano Feliz cumpleaños Así agárrate Cumpleaños feliz Espero que la pases bien hermanito Besito para ti Saludos Papá si estás viendo esto ya no regreses Ya es demasiado tarde Para despedir esta hermosita transmisión Quiero que todos nos metamos un bailecito Puede ser o no Ya se meten Si Ya ponen la música 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 20 18 19 19 20 20 22 21 22 23 está que por ahí no está mi papá papá está afuera déjalo pasar por favor papá papá hermanito cómo estás ven sube sube mi amor qué le dirías al gotito este porque ha perdido está triste pey que le vas a poner la pelada mi rey muy rico si yo soy el gotito que me harías de todo mi a ver a ver más allá así tendrá más allá cita ya ven el que me levantó la mano venga el de lentes ven no te hagan sube que bonitos ojos tiene que ver los son más lindos mi rey o yo quiero ser hombre ustedes me están transformando chasumada me están transformando hermanito precioso tú le metes al baile claro claro normal sí sí ya ahí estamos en un quiero a la gente macho machacotera porque vamos a hacer un concurso de baile señal premios a que me mira huevón ya ven tú sube sube brandon de dónde vienes jueves de acá yo soy saco negro y gancho su madre qué rico mala mierda te cuidao pey tú le metes al baile también es ahora sí ya entonces tú también quieres participar normal puedes ganarte este te quiero hablar tranquilo llamamos tú ven 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 hoy se había flaquitas alexia qué opinas de la de mamá mayor si te digo que juego lol en vez de otra ya sabe 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 no no está bien está bien se respeta se respeta se respeta tú también sabes bailar no pero intentaré me faltan dos a ver este pepe no tenga miedo ven acá no hay roche ven milagritos este que tiene que tiene que tiene tranquilo pez me pone nervioso a mí también este ya me pusiste nerviosa ya mamá tú se le metes al baile no ya entonces sí ya te quedas aquí a ver necesito tres que te he citado hermosa del público ya yo no lo llamo ven el primero que venga su madre tan rápido hermanita te de dónde vienes yo no eres de cusco sumar que rinco hace cuánto hace un año para estudiar tienes la quita tienes la quita te buscamos ahorita hermano en este una flaquita acá para mi causita la que tiene plata y se conoce está como mi plata se cae en plata con sorpresa no importa ya está bien entonces quiere participar ya listo con de ahí hermanito a ver una más a ver este le va el más guillanguero lo va a sacar al más guillanguero lo va a sacar ya tú el de la mochila os quitar hermano este que tiene una ma mayor perdón a la mamá jajaja tienes flaquita si si no me venía no le gusta el 2 su madre digo hace una pedra me pica no está bien cuánto tiempo pero me compró la vida te compró la vida su madre dime si es esa más está bien hermanito ya entonces le metes al baile sí ya quiero ganar quiere ganar su madre ya a ver la flaquita estaba que me reclamaba pase mi ley tienes enamorado y dónde está trabajando dentro dónde adentro que estás pero a este es el el esto el el dueño es la que está con dos flaquitas no pero el dueño está con dos flaquitas le gusta ya sabes bailar si su madre dijo cita que ya está bien pase por ella y ya tenemos a los corpus antes ya tupe vente los hombres primero pues ya yo velo contigo pero yo yo me llevo el premio ya está bien hermanito adictos más o menos para el agua tienes que meterle más ah 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 Ya está ahí, señorita. Señorita, por favor. 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 Puede girar por el día o para mañana. Uy, nada. Multica. Uy, casi. Pero está bien, 20 lucas. Ya, papá, gírale. A la una, a la dos. Ya. Ya. Y, 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 예. Y, 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 y. Vamos, papi, tu me mueres. Métale. Sí. El siguiente vale por dos Puta, te me has que toque dos pipipis Que sería caer risa Sería caer risa Pipipi por dos Ya, veinte soles, ¿no? Cuarenta Me das después ya, por favor Amigo, amigo Hermanito, venga, te paga A ver, toca Su madre Multicash por dos, hermanito precioso Así se llevaron los cuatrocientos Y Cuarenta Tarenco a soles, que rico, muchas gracias ¿Qué me falta? Gírala, gírala Sí Uy, dedo arriba Es un dedo en el poto, avisa nomás Ya, veinte luquitas, hermano Muchas gracias, ¿les ha gustado la dinámica? ¿Quién ha dicho no? Ya Quiero cinco personas más Los cinco que vengan rápido acá Ahorita, right now Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco nomás peguen Sí Ya, pero para participar Tienen que meterle un bailecito A los cinco acá adelante ¿Ya? ¡Pone la canción, Julián! ¿Cómo te llamas? Brian ¿Qué le dirías al botito? Papi, cachame Espérate ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? Papi, cachame Así Papi, cachame ¡Asomar! Se me hace vuelta Está bien, hermano, muchas gracias ¿Cómo te llama? Ángel ¿Quieres ser mi amigo? Claro Pero yo A mis amigos Normal, igual el trigo con Stitch ¡Asomar! Estás puro de gustas arribada Está bien Hermanito, este ¿Qué le dirías al botito? A la misma superlada Yo le llamo botito también al mío ¿Te preguntas? Sí, igual Está bien, hermano Muchas gracias ¿Cómo te llama mi hermano? Rivaldo, Rivaldo ¿Cómo rival? ¿La mejor casa de? Acuesta Ya denle mentesores al muchacho ¿Cómo te llama, reina? Maido ¿Eras Maido? ¿Me has hecho mi dibujo? En la noche lo voy a hacer para el dominio ¡Oh! Sodria, ves la puta fama ¿De dónde vienes? Pues de mi casa ¡Ah! Está graciosa Está graciosa ¿Puedes decirnos quién eres? O sea, ¿qué haces? En pocas palabras Yo diseñé los fines Los peluches Un bóster La Nina Pauker Y los mousepads grandes ¡Qué bonito! Ella lo hizo ¡Qué bonito trabajo! ¿Sí? ¡Qué bonito! Un aplauso para mi hermanito Por favor Que también trabaja para mí gratis Apláganme Apláganme No, muchas gracias ¿Ok? A ver hermanito Gírala Uy Está bien A nada hermanito Pasa por acá Por favor Río hermoso Gírala hermanito ¿Qué te tocará? Uy, casi le toca las doscientas ¿Sí? Uy, dedo, dedo Yo quiero ¡Está mal hermanito! Quiero probar No, está bien hermano Pasa por acá por favor Hermosa tú misma eres ¿Qué te tocará? ¿Será tu pago? ¿Será tu pago por los dibujitos que me haces? Ah, ¿puedo decir lo que haces también? Sí, este No, pero ¡Está mal! O sea que O sea que Maydog Hace todos esos dibujos También dibuja Pipilines Ahí está Pipilines Por pipipi Cochina Cochina Ya, no toco nada Muchas gracias Siempre pierdan Pues no le he dicho nada Ya he girado solito Ojalá que pierdan Eres ansioso Hasta que precoces Ay, la veinte Veinte loquitas Hermano, muchas gracias Salve, salve Salve Ando, me está grabando Cuidado Hermanito Tú me mueres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Siempre anhela Piensa, ¿qué quieres? ¿Qué? ¿Me quedes a mí? Ya vamos a mi cuarto A ver No Pipi Pingate A ver hermanos preciosos ¿Les ha gustado la linea? Su madre Hasta que así vas a guardarme el huevo Ya, hermanitos Los que quieran tomarse fotos ¿Con quién? ¿A conmigo? ¿Tienen fotos conmigo? Pero calatito tiene que ser Chavos hermanos preciosos Gracias por estar aquí Besito ¡Los amo!